Quiero tenerte por una vez, una vida feliz, por eso me doy. Gracias por todo lo que me diste, gracias, gracias por amarme. Pero no tengo ilusión, que tú eres mi razón, por eso me voy. Dime que no te quieres, que no puedo olvidarte. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Mira, de mí, de mí! ¡Mira qué! ¡Mira la Sandra! ¡Mira la Sandra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!